Con total transparencia y legalidad, así pide Naciones Unidas que se lleve a cabo el juicio que ha despertado diversas reacciones a favor y en contra, tanto en Guatemala como fuera del país. En ese sentido, y a través de un comunicado, el asesor especial de la ONU para la prevención de genocidio, Adam Ding, y el relator especial sobre justicia transicional, Pablo de Greif, pidieron a las autoridades judiciales guatemaltecas que eviten cualquier intento de interferencia, obstrucción de la justicia o manipulación de la ley en el proceso contra Ríos Montt y su exjefe de inteligencia, José Mauricio Rodríguez Sánchez. Ambos expertos cuestionaron la decisión de la Corte de Constitucionalidad de aplicar un procedimiento especial por causa de la demencia que se le diagnosticó al expresidente de facto, quien deberá ser representado por un tutor y las audiencias serán a puertas cerradas. En torno a este tema, los expertos indicaron. Las estrategias dilatorias, el uso abusivo de los recursos judiciales y las alegadas amenazas y presiones contra jueces y fiscales encargados del caso, que han caracterizado el juicio por genocidio, revelan serias fallas en la administración de la justicia en Guatemala. Atender las violaciones del pasado y romper los ciclos de impunidad es crucial para la consolidación de la democracia. Las recientes protestas contra la corrupción en Guatemala lo confirman. Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez son acusados de genocidio y crímenes de lesa humanidad por violaciones a los derechos humanos cometidas contra la población maya y exil entre los años 1982 y 1983. El exdictador debe comparecer ante la justicia luego de que la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia legal del país, anuló por errores procesales una sentencia de 80 años de prisión por genocidio, emitida el 10 de mayo de 2013 y ordenó realizar nuevamente el juicio.